Este proceso y lo vamos a hacer con Jaime Jesús Pérez, él es el portavoz de la Asociación Española de Vacunología. Buenas noches, gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches. Recibimos la vacuna, nos ponemos esa primera dosis a los 21 días, la segunda. ¿Cómo se va adquiriendo la inmunidad en este caso? Explíquenos. Bueno, pues de forma progresiva. Lógicamente no es paso de no estar protegido nada, estar protegido 100%, sino, en principio, lo que se ha visto es que a partir del día 15, más o menos, del día 10, 12, 15 de la primera dosis, empezamos a tener una protección parcial y la protección óptima la obtenemos a partir del séptimo día después de la segunda dosis. Pero, doctor, buenas noches. Ahora que ya estamos con este primer paso del principio del fin, ahora ir hacia atrás es un poco más difícil, ¿no tal vez? ¿En qué sentido? En cuanto a contagios. Ah, bueno, por supuesto. Evidentemente, ahora mismo, lo que hay que tomar todas las medidas de prevención de vidas, porque aunque estamos con las herramientas con las que nos gusta luchar frente a las enfermedades infecciosas, que son las vacunas especialmente, hay que tener en cuenta que todavía no tenemos a la población vacunada ni inmunizada, con lo cual no podemos relajarnos nada y no podemos volver hacia atrás, efectivamente. Cuando comenzamos a hablar de ese término que llevamos escuchando muchos días, de inmunidad de rebaño, ¿de qué porcentaje se habla? ¿Cómo se alcanza esa situación, Jaime? En principio, la inmunidad de grupo de esta enfermedad, por las características de transmisibilidad que tiene, se habla de tener una inmunizada a la población entre un 60, un 70, un 80%, es decir, todavía cifras muy altas y muy lejanas. Como se sabe del Estudio Nacional de Seroprevalencia, estamos muy lejos por la inmunidad natural de conseguir ese dato y tendremos que conseguirla mediante la vacuna. También es como lo que comentábamos antes, esto no es una cuestión que pasemos de 0 a 100. Lógicamente, hay mayor inmunidad, aunque no sea una inmunidad de grupo total, cuando tienes un 50% de la población, que cuando tienes vacunada, que cuando tienes un 25% y hay más cuando tienes un 75%. Es un poco, pensemos en que si nosotros estamos en un grupo de cuatro personas, si 75% están vacunados, solamente una estaría en riesgo. Si hay un 25% que está vacunado o que estaría protegido, habría tres que estarían en riesgo, pero habría una persona que ya no contraería la enfermedad. O sea, que es una cuestión progresiva, pero el óptimo se considera entre 60 y 80%. Jaime, y ahora esta vacuna es nueva, se va a poner por grupos, pero quizá en un futuro será una vacuna que esté incluida en el calendario habitual de vacunación y que pongamos cada año, por ejemplo, como el caso de la gripe? Bueno, ahí hay que ver si realmente, lo primero, si las mutaciones de los virus, del coronavirus, hace necesario que realmente haya una reformulación de la vacuna para conseguir esa protección. O, además de eso, también habría que estimar si la inmunidad producida por la vacuna desciende lo suficiente como para necesitar dosis de recuerdo anuales. Son datos que todavía no conocemos y que realmente habrá que esperar todavía un tiempo para conseguir saberlo. Esperemos que no sea necesaria una vacunación anual o, por lo menos, desde luego, no de toda la población. A lo mejor de algún grupo concreto de población de mucho riesgo que veamos que la inmunidad baja, como puede ser en algunos grupos específicos de personas más mayores y demás, pues a lo mejor puede ser que sea necesario. Pero hay que ser optimista y esperar que tener datos de cuánto va a durar la protección, que eso ahora mismo todavía no lo sabemos. Esperemos que no haga falta una dosis anual. Esperemos. Pues esperemos, esperemos. Jaime, ¿me vas a permitir un momento que sigamos poniendo rostro a esas primeras personas que se vacunaban en nuestro país, en esa vacunación que comenzaba ayer, María Ruiz? Y es que, Raquel, además de rostro, casi casi conocemos hasta los nombres de todos esos que se están vacunando ya a Araceli, la primera que se vacunaba, pero ha habido muchos más. Vamos a ver, por ejemplo, Arturo Romero León. Tiene 91 años. Es de Huelva. Y hoy se vacunaba. Miren. Feliz porque pienso que si hace algo, pues ya lo tengo, ya lo tengo el remedio. O, por ejemplo, Emilia. Emilia Najera, doña Emilia. Tiene 80 años. Ha sido la primera vacunada hoy en Aragón. Se preguntan ustedes que qué va a hacer Emilia ahora que está vacunada y en cuanto pueda, porque todavía no puede. Lo adivinan, ¿no? Escuchen. Que el día que coja a mis hijas, no las soltaré en no sé cuánto tiempo, hasta que nos cansemos de dar los besos y abrazos a mis hijas y a mis nietos. O nos vamos a Granada, por ejemplo, también hoy. Ella tiene 78 años, doña Pilar Martín. Es lo mejor que podemos hacer ante lo que tenemos encima. Mi hijo contento y animándome. Y ayer hablábamos todos de la primera mujer de Araceli. Ahora vamos a ver al primer hombre de España en vacunarse. Es Vicente Mirón. Tiene 72 años, es de Mérida. Y ponerse la vacuna para él, pues ha sido un acto de responsabilidad. Esperemos que esta vacuna sirva para derrotar a este enemigo. Pero es compromiso de todos. Médicos, cámaras, jóvenes. Pues este último señor apelaba a la responsabilidad. Jaime, yo quería preguntarte, ante la situación que estamos viviendo, ¿es verdad que ha ido evolucionando el número de personas que ahora parece que están más seguras de ponerse la vacuna? Al principio había más miedo. ¿Estamos ante una vacuna segura, como el resto de otras muchas, aunque las circunstancias sean diferentes? Totalmente. Realmente, como ha comentado el compañero, que ha tenido el privilegio de poderse vacunar, que habéis entrevistado antes, esta vacuna se ha probado en ensayos clínicos con 44.000 personas, en concreto en el grupo de vacunados 22.000 personas. Y para que nos hagamos una idea, tenemos vacunas en el calendario vacunal infantil con 10.000 personas, con 10.000 niños a los que se les vacunó. Y hay muchos medicamentos que tomamos de forma más o menos habitual que los ensayos clínicos, la seguridad se miden en 1.000 personas e incluso menos. Es decir, las vacunas son medicamentos muy seguros porque hay que tener en cuenta que se administran a personas sanas. Y la seguridad es un componente fundamental de las vacunas. Esa es una cosa que jamás puede estar en posible duda porque las agencias regulatorias controlan muy bien el tema de la vacunación y la seguridad. Y además, ahora mismo ya llevamos, estamos hablando de ese 44.000 personas en los ensayos clínicos, pero es que ya llevamos prácticamente dos millones de personas vacunadas con estas vacunas, con la vacuna de Pfizer en concreto, entre Estados Unidos, Reino Unido y algún país más que ha empezado la vacunación. Y de momento, lo único que se ha visto en algún caso raro es alguna reacción alérgica de las que hemos tenido noticias. Las vacunas, su seguridad se mide antes, durante y después de todo el proceso y tengamos en cuenta que cualquier cosa que pudiera tener defectos adversos nos lo van a notificar y lo vamos a saber. Doctor, y lo decía usted, ahora nos ha llegado aquí a España las primeras dosis de la primera vacuna, de la de Pfizer, pero es muy previsible que en las próximas semanas nos lleguen más vacunas. La de Moderna, por ejemplo, ¿usted cree que en verano podremos estar todos vacunados? Hombre, es complicado ver el ritmo al que se van a producir estas vacunas. Sabemos que de momento Pfizer y Moderna próximamente las vamos a tener en España y en Europa. Recientemente se publica que la vacuna de AstraZeneca está muy próxima a su autorización, al menos en el Reino Unido. Habría que ver qué ocurre con esta vacuna en Estados Unidos y en la Agencia Europea del Medicamento. Esperemos que haya datos para poderla probar, lógicamente. Y eso sería un dato muy positivo porque sería una tercera vacuna de la que sabemos que hay muchas dosis ya fabricadas y que estarían disponibles. Otra vacuna posible dentro de relativamente poco tiempo, dos meses probablemente, sería la vacuna de Janssen, la vacuna de Johnson & Johnson. Es decir, en función de las vacunas y cómo se vayan a administrar autorizando estas vacunas y la producción, pues a lo mejor no en verano, pero sí a lo largo del verano podríamos tener una gran parte de la población vacunada. Y siempre teniendo en cuenta que aunque no tengamos un 70, ese 70, ese 80%, pero si conseguimos tener a todos nuestros mayores vacunados, a toda nuestra población mayor de 70 años, por ejemplo, habremos dado un salto de gigante para el control de esta enfermedad y para que el sufrimiento que nos está causando deje de causarnos. Eso es lo más importante, tener primero a aquellas personas que son las que más están sufriendo con esta enfermedad. Pues Jaime Jesús Pérez, el portavoz de la Asociación Española de Vacunación, gracias por explicarnos lo que tenemos ahora sobre la mesa. Buenas noches. Gracias.